Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Kingdom Newlands Bueno gente, seguimos justo donde lo habíamos dejado en el capítulo de antes de ayer Porque lo estoy grabando de seguido, ya sabéis Otro capítulo corto, va a ser 15 minutos para que estéis ya preparados Y vamos a ir directamente a la zona de la izquierda Vamos a mandar ahí, yo que sé A intentar conseguir 200.000 reclutas Porque habrá allí en el campamento ese, habrá por lo menos 50 guandingos de esos Así que vamos para allá A ver, aquí tenemos un buen ejército, sí, es verdad Que viene guay porque nos llevamos en el barco una buena historia Pero vamos a ver gente, seamos realistas Yo ahora mismo necesito cazadores Y la hemos liado La hemos liado porque nos hemos gastado el dinero en los guandingos estos Hemos hecho soldados sin saber Que sí, que está guay porque ahora nos podemos llevar 3 soldados a la nueva isla En vez de llevarte 2 Pero lo teníamos que haber hecho más tarde, teníamos que haber esperado un poco Me he precipitado, me he precipitado, lo reconozco Vale, vamos a seguir para acá Vamos a pillar el portal Y vamos a darle dinero al vendedor A ver, aquí viene un recluta nuevo Este es un arquero Aunque todavía no lo sepa Vamos a ver, te estoy dando dinero Hazme caso Vale, porque necesito darte bastante pasta Para que me hagas caso Y me empieces a dar tú mucho dinero también Ahora mismo, como no tenía nada pensado en lo que gastarlo Gente, por eso me lo he gastado ahí Vale, pues la horda del capítulo anterior fue chunga Estoy pensando que va a estar complicado esto Vale, ya tenemos aquí un cazador Madre mía, gente, que tenemos 2 cazadores aquí Y esto ya ha cambiado el juego por completo ¿Veis? Ya empiezan a dar dinero Si es que se nota un montón Vale, pilla Pilla las monedas Que si no luego se las llevan los Los gallanes estos Y eso no puede ser Vale, pues ya tengo bastante dinero Ahora lo que necesito es No sé si volver a ir a la derecha En cuanto pase el ataque Yo creo que sí Vamos a ir a la derecha Y vamos a reclutar otra vez allí Sí, sí Veréis Hay un NPC en el juego Que para mí es el mejor Que es el que trae He estado ya investigando un poco el juego, gente El que trae A todos los mendigos Te los trae a la base O sea, es un panadero Y se pone a hacer pan en la base Y todo el mundo viene Entonces van viniendo Van viniendo Y vienen gratis Y cuando llegan a la base Se convierten automáticamente En reclutas Eso es para mí el mejor O sea, el mejor de todos los NPCs Sin duda El de la ballesta Está guay Pero ese Es el mejor También hay distintos caballos O sea, que vamos a encontrarnos Monturas nuevas Yo todavía no me he encontrado ninguna Estoy hasta las narices del caballo que tengo Y de lo que se cansa Así que estaría tener guay uno Que no se canse nunca No, eso no existe, gente Así que tampoco nos vamos a flipar Vale, me voy Me voy porque no ha venido nadie a atacar hoy Y vamos a acercarnos a pillar a alguien Aunque sabemos que va a morir Y que vamos a tener que volver a por él Al día siguiente Pero hay que hacerlo eso en dos veces En dos tramos Vale, ya lo tenemos al máximo Ya lo de los arqueros no puede parar, gente Ya tiene que estar Ahí Podríamos traer la defensa un poquito más para acá Si hacemos eso Mira, tenemos aquí doble muralla Y tenemos aquí esto Pero no me merece la pena Es que no me merece la pena Venirme tan lejos Si nos vamos a intentar ir Ya O sea, vamos a intentar Largarnos Lo antes posible De aquí Porque ya estamos Más o menos guay Ala Tres Gente Tres que van a morir por el camino Y tres para los que hay que volver A buscar Si hubiéramos sabido Que hoy no había ataque Pues los habríamos reclutado ayer Y habrían llegado Pero como no se sabe Y de repente hay un día en el que no atacan Y no sabemos por qué Pues ya está Más que no te puedes fiar Porque puede que te ataquen O puede que no No se sabe A ver Estoy pensando Que no sé si lanzar un ataque Al portal ese Porque a lo mejor El hecho de tener dos portales ahí Nos va a complicar un poco La existencia A ver Dadme Vuestro Moni moni Vale Pues nada Habrá que seguir Gente Dando vueltas De un lado para otro Vale Voy a pillar más arcos El vendedor Hay que decirle Que se pire de aquí Que si no No me da las monedas Y a ti te voy a dar dinero también Venga Voy a empezar con el barco ya Aunque esto suponga ya Un ataque Asegurado Prácticamente Vale Me quedo con una moneda Así que no podemos ir a Al lado de la izquierda Por más reclutas Tenemos que conformarnos Con lo que tengamos aquí Me gustaría que tú me dieras dinero Para poder Ir mañana por los reclutas Del lado derecho Que mueran Porque sé que van a morir Pero confío en mis cazadores Mis nuevos cazadores Del lado derecho Están aquí muy entretenidos Con esto me vale Con esto que me han dado Me vale para reclutar A los que se hayan quedado Por ahí por el camino A ver Vamos a ver Qué pasa ahora En cuanto Termine el ataque Yo me voy a buscar A los amiguetes de allí Y ya está Qué tensión Qué momentos de espera Estos momentos de espera En este juego Me ponen muy nervioso O sea Yo no puedo estar así Gente Yo necesito que estos Ataquen más rápido Es que tardan mucho en llegar Dicen no Por la noche te atacan Y te atacan casi por la mañana O sea Para cuando te atacan La luna está ya casi Fuera Está saliendo el sol Es que no tiene sentido Muy bien Gente A ver El rollo es rápido este Ahí viene Ahí viene el ataque Gente Son unos ratillas ¿Cómo se llevan el oro? Les gusta el oro ¿Ya estáis? Venga Vámonos Yo voy muy atento Mirando aquí A ver si va a venir Uno volador de estos Y me va a hacer el lío Vale A ver A ver A ver Aquí viene uno Pero eran tres Así que falta otro Aquí estás Venga Para casa Anda Ahí está Ahí está El arquero Vale Y ya tenemos esto Cheta otra vez Dos más Tres más Tres arqueros más Esto ya va tomando forma Gente Ya creo que ya Yo creo que ya va llegando El momento de Eso De centrarnos ya en el barco O sea Ya sí Ya tenemos cazadores Ya hemos recuperado las torretas El de la izquierda Estará ya El lado de la izquierda Estará ya mejor Vamos a ver como está Al lado de la izquierda Por cierto Me compensa mandar Al comerciante A tomar por saco O no gente No lo sé Pero creo que lo voy a hacer Me lo voy a cargar ya Vale Me lo voy a cargar ya Porque me interesa Que esta gente cace Aunque aquí no hay cazadores ¿No? No No hay ni uno Pues entonces ¿Para qué? Venga Construye aquí Voy a gastar aquí Un montón de dinero Gente Vale Esas tres monedas Me las quedo Por si hay Uy Que le doy al micro Gente Tres reclutas Si hay tres reclutas Tres Se lo damos ahí A los tres que estén ahí Y ya está Y solucionado Hay dos Pues hay dos Pues a los dos Que por si hay tres Imagínate que vienen tres Entonces me interesa tener Las monedas ¿Sabéis? Bueno Dos arqueritos más Vale Ya va la cosa mejor Ya va la cosa mejor De todas formas No me importaría Seguir reclutando peña Porque no hay ni un cazador En el lado de la izquierda Macho Y hacen falta arqueros O sea No es que no hagan falta Gente A ver Este me va a dar más dinero ahora Y yo se lo voy a devolver Vale Uno Dos Y eran tres ¿No? Tendría que estar otro al llegar Tendría que haber otro por aquí Ahí está Acaba de pasar Perfecto gente Menos mal Así y así Eso ya es otra cosa Esto ya es otra cosita Hombre Así ya se puede Hacer algo Porque ya tenemos cazadores Me interesa sobre todo El lado izquierdo A ver como se ha quedado Vale Vale Va bien la cosa Estos yo no sé ni por qué Se esconden ya La verdad La verdad ¿Qué más da? Bueno Os doy ahí entretenimiento Que os queda bastante Para el barco O sea Ahí hay que gastar Mucho dinero Bueno vale Yo ya todo el que me de monedas Van a ir para el barco Gente Es lo que hay Aquí vienen ya Aquí vienen ya O sea Esto ya es un ataque normal De un día normal O sea El de la catapulta Es un crack O sea El tío Yo no sé dónde tiene la puntería Pero desde luego En los ojos No la tiene No hace más que darle A la propia A la propia muralla Gente O sea Le da encima Bueno yo ya Sintiéndolo mucho Al comerciante O sea Al banquero No le voy a dar más dinero Porque le he dado mucho Y vamos a empezar ahora A recuperar pasta Construyendo el barco Vale Seguimos con el barquito Chiquitito Gente Venga Me voy a la izquierda Solo tengo dos monedas Pero Si hay tres reclutas Pues mala suerte Pillamos dos Y ya está Hay que seguir pillando Gente O sea Eso Está clarísimo A ver Toma Uno Uno nada más Pues que sea uno Gente A mí no me importa Si es uno Es uno Pero todos los días Hay que venir aquí Así que venga Volvemos a casita El comerciante Ya está llegando aquí Yo no tengo ya Ni un duro Y vosotros ¿Qué? ¿Me dais algo o qué? Nada Puedo construir otra Bueno Pero ya estamos cerquita O sea Ya dentro de nada Prácticamente lo terminamos Lo malo de terminarlo Es que va a venir Un ataque gordo Oye ¿Tú me puedes dar más dinero? Claro que sí El banquero es nuestro amigo Hombre Nos va a devolver Todo lo que le hemos dado Una moneda Una monedita Una monedita Por favor Perfecto Pues venga Vamos a hacer Otro más Hombre Está el barco Casi casi ¿Vale? Yo creo que Mañana Lo tenemos Sí Yo creo que el día de mañana Lo tenemos ya De hecho Si el banquero Me diera más dinero Estaremos ahí Vamos a intentar Terminarlo ya Gente Aunque con las 10 monedas Que nos dé El comerciante Eso está asegurado ya A ver Pilla por ahí Nada Nada Que falta más dinero Gente O sea Que falta más Más monedas Necesitamos más monedas A ver ¿Me vas a dar más dinero? Ya no me das más Hombre Hombre Es que Es que Da gusto Cada vez me da menos Eso sí Pero me da Vale Pues con otra moneda más Yo creo que estamos ahí Ahí ya Tenemos que estar llegando Al final del barco Gente Vale Tenemos ahí todavía Para dos arqueros Pero vamos muy bien O sea Yo estoy Bastante contento Creo que tenemos Un buen ejército ya A ver ¿Aquí me vais a dar dinero? ¿O qué? Bueno Así da gusto Macho Pues nada Esto ya está Hecho Ya podemos hacer el barco En cuanto tengamos El barquito Pues lo mandamos Para allá Mandamos a los tres soldados Con él Y ya simplemente Se esperará que llegue Defendiendo aquí En el lado derecho Habría que largarse Para la derecha Para chetar a los arqueros Por lo menos ¿Vale? Vamos a esperar A esta horda Vale Ya está Así que nos vamos a acercar Aquí a chetar a los arqueros Y vamos a dejar el vídeo Ya por aquí Porque llevamos ya Justo 15 minutos Gente Bueno Ha pasado un poquito Más de 15 minutos Pero Ya me entendéis Bueno Vamos a chetar al arquero Le damos aquí Que estén al máximo Vale Perfecto Nos ha salido bien la jugada Y nos volvemos para la base Pero Eso ya lo vamos a ver En el próximo capítulo Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Terminamos hoy La sesión de vídeos Gente Ya estoy hasta arriba De grabar Así que Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao Y mañana nos vemos